Estamos aquí para mostrar de nuevo nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras que además han empezado esta huelga para decir que te retiren ese lote número 7 de una licitación perversa, que si ya es perversa la privatización de servicios esenciales como el servicio de limpieza y supone vender a trozos la sanidad pública madrileña, además las condiciones de licitación va a suponer una merma en las condiciones de trabajo que son inasumibles si defendemos un empleo digno y sobre todo una calidad en el servicio. Así que mostramos nuestro apoyo y hemos pedido una reunión a la gerencia del hospital también para trasladarle en persona esta petición de que retire esta licitación. Este es de los pocos que quedaba, o sea, de hecho han aprovechado la renovación de la contratación de otros seis hospitales para aprovechar a privatizar el único que queda libre de esas garras de la privatización. Sabemos que es una tendencia, el Partido Popular se ha aprovechado esta crisis sanitaria para seguir troceando un servicio fundamental, por lo tanto es nuestra obligación defender los servicios públicos y en este caso una sanidad pública tanto en el hemiciclo como en las calles y donde haga falta.